¡Gracias por ver el video! Por allá veníamos y yo sentí la bendición también, hermanos, en este lugar. ¡Qué hermoso mensaje, hermanos! El que hemos escuchado esta noche, yo vine ya casi terminando el mensaje, hermanos. Creo que si era estar escuchando esa misma palabra, hermanos, que hemos escuchado esta noche. Porque mi alma tiene sed de Cristo, tiene sed de palabra. ¡Qué bueno, hermanos! Yo no sé si ustedes se conocen, pero yo sigo en vos, hermanos. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Acabamos de estar por ahí en una fiesta, hermanos, hermanos. Y seguimos. Y si Dios permita, seguimos mañana y pasado hasta que la muerte por el rato de la iglesia venga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que bendiga a los amigos, que bendiga a los pastores. Y todo aquel que me escucha. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a hacer Señor quien nos damos por Cristo, y quien nos da de comer si ama a Cristo. Amigos, hermanos. ¡Sí! Pero esta noche le vamos a dar un honor al Señor cantando hasta la masa que se logra a ti, mi Dios, en esta preciosa hora. ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡ Cristo! ¡Su nombre! ¡Gloria! ¡Gracias! 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 Y hay pueblo que no está alegre, pero no hay pueblo que está alegre Pues lo importante dice el Señor, donde están 23, ahí es y está lleno Pero aquí tenemos un montón de hermanos que podemos alabar al Señor ¡A mí hermanos! ¡Eve! ¡Canteme al Señor y es palabra lleno wrapping! ¡Gracias! 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 ¿Qué hicieron cantar para recibir dinero, los más recibidos para recibir la salvación. ¡Amigas, hermanos! Creen, ¿verdad? Pero que ya viene, ya viene, yo tenía mi hermano Cristóbal. Al 30 vamos a estar con mi hermano ahí. Si no, podemos gastar, pero vamos a estar gozando de no comer ahí. Vamos a cantar una alabanza que por ahí me abricionaron. Y eso se llama la lluvia, que hoy es la lluvia que viene al cielo. Yo no sé si te oyes que Cristo ya viene porque hay hermanos que están muertos. La palabra de Dios dice, tiene nombre de que vive, pero ya está muerto. ¡Qué bueno es el Señor! Lo bueno es, me dio un hermano, me dio un hermano por aquí, músico. Usted se va a acabar la garganta luego. ¿Por qué? Porque anda predicando y cantando. ¡Qué bueno le digo yo! Porque yo deseaba predicar la palabra del Señor y ahora me están dando mensajes donde quieran y eso es lo que yo deseaba, pues lo que deseaba en el Cristo, eso lo tendréis en María. Y ha dado al Señor. No soy gran predicador, pero cuando hablamos de Cristo, hablamos que Cristo viene. ¡Ven! Porque el que vos lo vas a hacer es el mejor predicador, sino al Espíritu Santo. Vamos a darle la gloria al Señor que está aquí. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 No lo soportas, la caridad nunca dejara de ser, para que el día pasara, si yo tuviera la prometida y todo el tiempo hará, y repartiera toda mi riqueza. Si no tengo caridad, que ser lo mejor de Dios, lo más serio es la vida de humanidad. Si no tengo caridad, que ser lo mejor de Dios, lo más serio es la vida de humanidad. Un día tiró a sus amados, manda viento, oiga esto, que no saben los unos a los otros, que no saben los unos a los otros, y así por aquí viene la vida, y yo tuviera la prometida y toda la ciencia, y yo sabía la toda la riqueza. Si no tengo caridad, que ser lo mejor de Dios, lo demás que yo hiciera es la vida de humanidad. Si no tengo caridad, que ser lo mejor de Dios, lo demás que yo hiciera es la vida de humanidad. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Y a su nombre! Vamos a encontrar el último. Mundo, hermanos. Hala bien, señor hermanos. Yo no sé cuánto van escalando peldaño, pero hay hermanos que van para atrás como el cangrejo. Yo le pido a Dios más todavía. No se conformen, hermanos. Firman a Dios en lo que puedan. ¡Aleluya, gloria a Dios! Vamos escalando peldaño, vamos llevando la lluvia, sigamos el camino andorón, con Cristo y sus promesos. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la lluvia, sigamos el camino andorón, con Cristo y sus promesos. Ya viene la guerra y con prensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar allá. Si alguien llega a recompensar, ya no voy a llorar Tengo aquí no en mi vida, por eso quiero estar A veces me siento de mí, ya no voy a escalar Levanto mis manos al cielo, levanta, mi Cristo fuerza me da A veces me siento de mí, ya no voy a escalar Levanto mis manos al cielo, levanta, mi Cristo fuerza me da Ya no voy a escalar, ya no voy a llorar Tengo aquí no en mi vida, por eso quiero estar A veces me siento de mí, ya no voy a llorar Tengo aquí no en mi vida, por eso quiero estar Por eso quiero estar Por eso quiero estar Aleluya, ¿cuántos leyes de aplauso fuerza el Señor, hermano? Para disfrutar de la mala iglesia Que le bendiga a mi hermano por esta hermosa alabanza que te ha hecho